¡Gracias! 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 ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Siempre que hay jugadores como estos en la cancha, Mario, hay que pensar en lo mejor. Y hoy creo que tendremos un partidazo. Bueno, la verdad que hemos venido con mucho entusiasmo este partido, ¿eh? Hay dos pedazos de jugadores dentro de la cancha que ojalá no nos defraudan. Lo están ganando fácil la pelota. León Goretzka. Este es David Alaba. La tiene Goretzka. Este es el locomotive, el que va atacando y le quiere sacar Provincio a la jugada. Ahí tiene uno al lado. ¡Ataque Goretzka! ¡Controla Joe Félix! Firmino. ¡Mbappé! ¡Samuel Eto'o. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol a asociación. Atacan por los costados. ¡A buscarlo a River Iba, pasada! Decide reventar la pelota. Carrasco. Joe Félix. Joe Félix. Goretzka con el balón. A ver qué pasa con esta. ¡Avanza el locomotive! Pelota para Joe Félix. ¡Se ha cruzado y tapa! ¡Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión! Kyle Walker. Neymar. ¡Es Neymar el que ha entregado el balón! La tiene Mr. Champions. ¡Regalado el balón! Samuel Eto'o. ¡Mbappé! Con la pelota Bruno Fernández. Firmino. Ahí cuenta con apoyo. ¡Se pueden poner al frente! ¡Qué bien se le han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Alaba. León Goretzka. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Goretzka con el balón. La tiene Goretzka. Robben. Renato Sánchez. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Es el primero de Cristiano! ¡1 a 0! Entretenido hasta ahora. ¡1 a 0 estamos! Toro Félix este. Dinomazín. Cristiano ganado. Firmino. Mbappé recibe. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Centro buscando a Cristiano. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? Kyle Walker. Neymar. ¡Bobby Firmino! Uno se la pasa el otro. El otro se la pasa aquel. Y aquel se la pasa uno. Así están jugando nada más. Renato Sánchez. ¡Ojito que se viene Chuchu! ¡El locomotiva en ataque! ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Muy bien cómo llega a meter esa pelota! ¡Ahí está todo! ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Gol empatado! Y la pizarra por ahora 1 a 1. Cristiano Ronaldo la tiene. Renato Sánchez. Es un artista con la pelota. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Controla Joe Félix. Ahí va Cristiano. Grón acción para recuperar la pelota en su área. Balón para Mbappé. Era buena la intención pero les cortan el balón. Bueno muchachos ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la... Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. ¡Qué buen juego! 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 Conrod Leimer. León Goretzka. ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falle un pase! ¡Buena acción defensiva! Corta bien esa pelota Joe Felix Renato Sánchez Ataque a Doritzka Controlando el pase está Robben Había peligro y lo desarmaron Ahí nomás Y así nomás se le fue la pelota Acá con este lo ganan Y es así como ha terminado el peligro en ataque Para este equipo Conrad Leimer Koritzka con el balón Renato Sánchez Cristiano dirige el ataque Argen Rubén Renato Sánchez Balón para Cristiano Ronaldo Por ahora se imponen los de atrás Firmino Firmino Bastante arriesgada la decisión del técnico visitente Para tirar la ley del offside Es necesario Habían quedado muy mal parado Buena De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Joe Felix Argen Rubén Argen Rubén Peluta para Joe Felix Ahí va Goritzka Cristiano Ronaldo la tiene Esa pelota es buena Cuidado Bravo Ollison La pelota sigue Samuel Eto'o Un pase elegante con clase Frank Ribery Están encontrando Mbappe otra vez Bruno Fernández Buen corte justo a tiempo Klosterman Robben Pelota de Cristiano Renato Sánchez Ataque a Goritzka Renato Sánchez La tiene de nuevo Joe Felix Esto puede terminar en gol O en trabajo de la defensa Renato Sánchez James Tavernier Este es David Alaba León Goretzka Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Entra bien Y la pelota sale disparada Va a tirar la pelota para afuera Ahí está Eto'o Va de nuevo con la entrega Su compañero Gran jugada Queda en posición inmejorable Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás León Goretzka Conrad Leimer Klosterman Renato Sánchez Puede ser la última oportunidad Que tengan de ganar el partido La ha dejado la pelota justita El rival Renato Sánchez En el descuido Locomotín Pierde la posesión Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Bruno Fernández Ahí está Eto'o Ribery La tiene Mr. Champions Ahí tiene una buena oportunidad de contra Ribery Qué dura barrida Esto merece el menos amarilla El árbitro ...no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Esto es como en el patio del cole, gol gana y se viene el ataque. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Frank Ribery, pelota de Wijnaldum. Bruno Fernández, han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota. Mbappé, atento que se viene, se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Con el marcador igualado, el árbitro que señala el final del partido, se viene el tiempo extra. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El tema es habrá energía en esas pilas aún. Bruno Fernández. El partido que sigue empatado pero siguen construyendo bien el juego. Una jugada de un fuera de serie. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Cristiano Ronaldo. Avance Mbappé, buen control de la pelota en esta ojo que se va metiendo. Cristiano Ronaldo la tiene. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Tienen la bocha y se van volando. Yannick Carrasco. James Tavernier. Renato Sánchez. La devolución a su compañero. Controla Joe Félix. Esa pelota la tiene Cristiano. El robo de balón para los suyos. de Yanis Carresco era buena la intención pero les cortan el balón lo tiene Mr. Champions otra buena pelota que bien que están jugando se va a jugar un minuto más en este compromiso Renato Sánchez balón para Cristiano Ronaldo con ella Paulo Dybala esa pelota la tiene Cristiano Atintos ha terminado el primer tiempo extra y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra señores 15 minutos a todo o nada James Tavernier Cristiano Ronaldo como se van juntando con la pelota tocando de un lado a otro es que lo mueven es un rondo maravilloso Joe Félix regresa el balón al lugar de origen ocasión del empate buena la del portero recuperan el balón algo pueden hacer ha llegado bien al juego del contrario y así nomás se le fue la pelota sin entrar en locura debe darse prisa de momento lo están haciendo bien buscan el empate gran presión en el ataque ojo llena 200 Bruno Fernández quiere controlar siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano no va a permitir este juego el árbitro tiro libre en 6 minutos más se termina el tiempo extra se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo mucha paridad entre estos dos equipos quedan pocos minutos ¿quién lo gana? qué manera de apretar esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador y sí señores si con esta ayuda que le está dando el público en el empate en el partido ya veremos lo que hacemos tres minutos más para que termine el partido en su tiempo extra Bruno Fernández Cristiano Ronaldo la tiene había peligro y lo desarmaron ahí nomás y será que en este cuerno lo empatan fantástica jugada gran acción para recuperar la pelota en su área se ha terminado el partido señoras y señores el visitante no solo se lleva el resultado que ha llegado acá a buscar sino también ojo con esto mejora en la clasificación de la jornada de fin de semana de FIFA Ultimate Team ojalá que logren posicionarse allá en lo alto de la clasificación mundial y esto traiga mejoras para el club ha sido maravilloso Robben Renato Sánchez ¡Gol! ¡El primero de Cristiano! ¡Ahí está el top! ¡Controla Joe Félix! ¡Esa pelota la tiene Cristiano! ¡Atentos! ¡Ojo al rebote! ¡Gol! ¡Coloso! ¡Incironow conservas las actividades 3D ¡Terrón al Erik! ¡Suscríbete! ¡Si veamos! ¡No vemos!